Las situaciones de vejación humana, cuando vemos las imágenes de los niños en estas aulas, uno se pregunta, ¿qué están viviendo los niños? ¿Cuáles son los efectos psicosociales que tiene esta situación de ser separadas por los padres? Y aquí entonces podríamos mirar primero que la separación de la madre a nivel de estructuras, por ejemplo, de las conformaciones de las estructuras de personalidad, cuando los niños están dentro de la temprana edad, estamos hablando hasta los seis años, no es igual la respuesta que da, por ejemplo, a un joven adolescente. Hay diferencias, pero también las heridas son profundas en todas las edades. En esto, pues, obviamente el hecho de sufrir una separación, el conflicto que se da a nivel psíquico entre esa relación apego-desapego con esas figuras parentales que son importantes, llámese padre, llámese madre, van a generar una cierta sintomatología en los niños, ¿no? Ansiedad, miedo, inseguridades, ¿sí? Inseguridades de relacionarme con el otro, con el otro diferente. Y algo muy complicado que también se da, porque si nosotros venimos ese panorama de los niños, por ejemplo, en las jaulas, ¿cómo amanecen llorando? ¿Cómo anochecen llorando? ¿Cómo se levantan el otro día llorando también? ¿Qué implica esto? Una normalización también del sufrimiento y el dolor. Es decir, pensar que mi vida va a transcurrir siempre en el dolor. Porque no hay quien, de pronto, en ese momento, responda a preguntas existenciales de qué está pasando. Los niños no tienen esa dimensión o esa conciencia sobre cómo operan las fuerzas sociales y ellos, como sujetos conscientes, cómo empoderarse frente a eso. Es precisamente los padres quienes pueden dar contención frente a esta situación, pero el padre y la madre no están para responder esas preguntas. ¡Gracias!